Muy buen día a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de las primeras jornadas de los Jóvenes Juristas de América, que es la jornada preparatoria también para el vigésimo cuarto Congreso Mundial del Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social. El día, bueno, este evento, debo recordarles, es organizado por la Subsección Americana de Jóvenes Juristas de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Programa de Maestría en Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho. El día de hoy vamos a comenzar con la Mesa 3 de nuestro programa, que lleva por título Negociación Colectiva y Nuevas Tecnologías. En esta mesa vamos a contar con la participación de los siguientes ponentes. Como moderadora vamos a contar con la presencia de la doctora Araceli López Sánchez de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, doctora Araceli. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, maestro, aquí por la presentación. Pues tengan muy buenos días a todos ustedes por estar acá. Muchísimas gracias. Es un placer pues darles esta bienvenida a esta mesa de trabajo titulada Negociación Colectiva y Nuevas Tecnologías. Un tema demasiado importante. Y pues agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y también a nuestros panelistas, quienes nos van a compartir pues valiosas perspectivas sobre un tema que es cada vez más relevante en el contexto laboral actual. Pues primeramente me gustaría destacar la coordinación del maestro Luis Díaz Mirón, del doctor Alfredo Sánchez Castañeda, del maestro Oscar Zavala Gamboa, del maestro Mario Naranjo, de la licenciada Alejandra Sumaya, también de lo que corresponde a la subsección americana de jóvenes juristas de la Sociedad Internacional de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. También al programa universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y al programa de maestría en Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho. Así también agradecer la invitación a participar como moderadora en este evento tan relevante de las primeras jornadas de la subsección americana de jóvenes juristas, jornada preparatoria para el 24 Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Me gustaría también retomar que el día anterior en estas prestigiadas jornadas se presentó una conferencia magistral denominada Negociación Colectiva y Derechos Humanos, una visión comparada latinoamericana, un tema de suma importancia, como lo estuvimos apreciando, presentada por el doctor Juan Pablo Muñoz, y moderada también por nuestro apreciable maestro Oscar Zavala. Así también se presentaron otras dos mesas de trabajo denominadas Estructura de la Negociación Colectiva y Negociación Colectiva con Enfoque de Derechos Humanos, que son temas demasiado interesantes. Y entonces el día de hoy, viernes 23 de agosto, pues es un placer darles la bienvenida a esta mesa de trabajo número 3, en la que vamos a abordar el tema Negociación Colectiva y Nuevas Tecnologías. Quiero agradecer sinceramente a todos ustedes su presencia y su disposición, el interés para participar en este espacio de colaboración que se ha organizado con los ponentes que ya mencionaba aquí el maestro, Adela Monroy, que viene representando a la Ciudad de México, Gastón López, que viene representando a Argentina, a Nixia Guillermo, que viene representando a Panamá, y a Sebastián Pereira, que viene representando a Europa. Cada uno de ellos les iré presentando antes de que nos compartan su ponencia. Entonces, el formato de esta mesa de trabajo va a ser el siguiente. Cada panelista tendrá 12 minutos para presentar su perspectiva. Después de las presentaciones, abriremos un espacio para preguntas y respuestas, y de las cuales vamos a generar un debate entre los panelistas, en el cual cada uno de ellos tendrá una participación aproximada de 6 minutos. Finalmente, vamos a cerrar esta mesa de trabajo con algunas conclusiones y reflexiones. Entonces, si están de acuerdo, panelistas, antes de comenzar, también me gustaría recomendarle a la audiencia la importancia de fomentar un ambiente de respeto y colaboración. Todos los puntos de vista son válidos y cada opinión cuenta. Les animo también a que participen y compartan sus ideas al finalizar las ponencias, que no duden en preguntar si hay alguna duda o comentario. Pero, estoy segura que juntos vamos a lograr grandes resultados. Para que esta mesa de trabajo realmente sea productiva y enriquecedora. Bueno, para comenzar, también quiero, a modo de introducción, decirles que hoy en día, pues la forma en que negociamos, intercambiamos la información y construimos acuerdos, pues ha ido evolucionando. Las nuevas tecnologías no solo han transformado nuestro entorno laboral, sino que también han impactado en las dinámicas de la negociación colectiva. Desde las plataformas digitales hasta las herramientas de comunicación instantáneas. Estas innovaciones están cambiando la forma en que trabajamos juntos y abordamos los desafíos laborales. El objetivo de esta mesa de trabajo, entonces, es explorar cómo las nuevas tecnologías pueden ser aliadas en la negociación colectiva, así como los retos que pueden surgir en este proceso. Dicho lo anterior, procedo a presentar a nuestra primera poneta. La licenciada Adela Noemí Monroy Enríquez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es secretaria técnica del Programa Universitario de Derechos Humanos del UNAM desde agosto de 2024 hasta la fecha, es académica de número de la Asociación Mexicana del Derecho del Trabajo y la Previsión Social desde 2022 hasta la fecha, es coordinadora en la sección de Noticias Cielo de la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional desde 2016. También es integrante de los comités de redacción y edición de dos revistas indexadas en el derecho laboral de España e Italia. Es autora de diversos artículos, así como poniente nacional e internacional en temas de derecho laboral y colectivo, como el derecho deportivo con enfoque de género y derechos humanos. Bienvenida licenciada, adelante la escuchamos. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Araceli. Para mí es un placer compartir este panel con tan destacadas personalidades en el mundo laboral y pues también compartir este panel con la grata invitación de los coordinadores, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, el maestro Oscar Zavala Gamboa y el maestro Luis Díaz Mirón, grandes personalidades en el mundo laboral en mi país, en México. Y particularmente para mí es un honor iniciar esta mesa, sobre todo porque me gustaría hacer énfasis en el nombre y título de estas jornadas, ¿no? Derechos Humanos y Negociación Colectiva, pero aplicadas en las nuevas tecnologías, y en las nuevas tecnologías particularmente destacar qué derechos fundamentales se están presentando, ¿no? Y cuáles hay necesidad de que la negociación colectiva, de que nuestros sindicatos interactúen, de que nuestros sindicatos se involucren por la representación de las personas trabajadoras y sobre todo también por el respeto de estos derechos humanos laborales y en general de los derechos fundamentales de las personas como es el derecho a la dignidad humana, la integridad de la persona, ¿no? No solamente de la integridad física, sino también psicoemocional de las personas por las obligaciones internacionales que tenemos como países en los cuidados de las personas trabajadoras. La libertad y seguridad también son de estos derechos fundamentales que me gustaría destacar dentro del uso de las tecnologías en el ámbito laboral, en el ámbito de trabajo, que las personas trabajadoras sientan la libertad y seguridad en la que se están empleando y que conozcan, ¿no? Qué herramientas están utilizando de estas nuevas tecnologías en sus espacios laborales para, pues, no demeritar su derecho al trabajo. El respeto a la vida privada y familiar también es fundamental destacarlo dentro de los derechos humanos esenciales en el ámbito laboral con el uso de las tecnologías, porque, pues, a veces también nuestra vida privada está involucrada, ¿no? Con nuestro uso de nuestra propia línea de telefonía celular para, pues, estas actividades laborales y nuestros medios de comunicación, como pueden ser las redes sociales, ¿no? Que también pueden estar involucradas acá. La protección de datos personales. ¿Para qué se van a ocupar mis datos personales, no? El currículum, la semblanza, lo que envié para presentarme como profesionista, como trabajadora de algún sector obrero. ¿Para qué va a servir que yo haya dado mi teléfono, el número de mi casa? ¿Para qué va a servir que yo haya dado mis redes sociales, ¿no? Mi LinkedIn, o sea, ¿para qué lo van a utilizar? Eso es muy importante saber, que, pues, yo tengo derecho a protección de mis datos personales. La libertad de reunión y asociación que nos tiene en estas jornadas, sobre todo también en cuestión de los derechos colectivos, de la negociación y libertad colectiva, que, pues, el derecho que yo tengo de sindicalizarme sepa, ¿no? Que mi sindicato me está representando y que está también poniendo énfasis en esa negociación colectiva y en ese contrato colectivo de trabajo, en, pues, el respeto a mis derechos laborales, en el uso de las tecnologías, ¿no? Pero también está mi derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? El derecho a la igualdad y no discriminación al momento en el cual nosotros, pues, nos postulamos a un puesto de trabajo en el que nos piden a veces, pues, poner una foto, ¿no? Una fotografía nuestra. A veces elegimos una selfie, a veces una fotografía más formal. ¿Cómo se está utilizando el análisis de ese CV? ¿Lo está haciendo una persona? ¿Lo está haciendo un algoritmo de selección? Ahí mi derecho a la igualdad y no discriminación está siendo garantizado o va a ser segmentado por estos algoritmos que, pues, a veces están más enfocados, ¿no? A sus creadores, a la persona programada que les creó si son del mundo anglosajón, ¿no? Y si, pues, mi color o no de piel está ahí involucrado. Entonces, para mí es importante hacer énfasis en el derecho de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral con el uso de las nuevas tecnologías. Y unas condiciones de trabajo equitativas, ¿no? También que se busquen y se ponderen las condiciones de trabajo equitativas, pero sin dejar de lado el acceso a la justicia, ¿no? Si un algoritmo determina que yo no soy una persona productiva, que tenga un derecho a la defensa dentro de ese ámbito, ¿no? Ese ámbito de trabajo, ese espacio de trabajo, que tenga un derecho a la réplica, ¿no? Y a señalar que, pues, una persona humana puede revisar mi productividad y no solamente basarse y ponderar su decisión a lo que hace la inteligencia artificial. Y, pues, las jornadas habla de personas y un sector de personas jóvenes acá, pero habemos otras que ya no estamos tan familiarizadas, ¿no? Con las tecnologías, con las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial, que creemos que únicamente, pues, usar algoritmos, ¿no? De búsqueda, de, pues, gestionar los metadatos para tener una, pues, no sé, un resumen de alguna búsqueda que yo haga como parte de mis funciones laborales, pero, pues, también están los lectores de voz, también están los buscadores, ¿no? Este, de tránsito, como nos guían para llegar a un punto y otro, los enrutadores, ¿no? Para las personas que se dedican al trabajo en plataformas, pues, ¿en dónde, no? Dónde tienen que ir por la persona que está pidiendo el servicio, dónde la tienen que dejar, estos geolocalizadores, o sea, todo lo que implica la inteligencia artificial es muy amplio, ¿no? Y, pues, estamos a veces tan alejadas de las tecnologías que implica también conocer y tener una buena gobernanza en su uso, una ética en su uso que no la prejuiciemos en el sentido de quién la está utilizando, porque eso va a afectar a los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? A los derechos que les compartía y les comentaba hace unos momentos, pues, va a estar siendo afectados. Y aquí yo veo que el papel clave e importante de nuestros sindicatos es el diálogo social, ¿no? Poder situar la regulación y el uso de las nuevas tecnologías en nuestros espacios laborales cerca de esta realidad tecnológica que por más que nosotros nos hayamos resistido al uso de las tecnologías, que tengamos todavía como esta visión de que quizás las tecnologías nos puedan reemplazar como personas trabajadoras, pues, más bien de bien el diálogo social, ¿no? Nuestras representaciones sindicales tienen un papel fundamental para acercarnos a esto, pues, de los criterios de garantizar un uso adecuado de la inteligencia artificial, pero también que existe una representación de las personas trabajadoras que nos afiliamos a un sindicato. Las tasas de sindicalismo en mi país, en México, son muy bajas. Nuestra población joven se está afiliando menos a sindicatos. Tenemos un porcentaje de la tasa de la población asalariada que, pues, el 12% de la población asalariada se afilia a un sindicato, confía en un sindicato para su representación de derechos y particularmente se afilian más del sector público, ¿no? Que el privado. El sector privado, pues, también tiene una baja tasa, un bajo índice de confianza en la sindicalización y creo que es una oportunidad para el sindicalismo en México y en el mundo en general porque, pues, es un tema, pues, ahora que nos toca trabajar que se vayan, pues, familiarizando con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que nos vayamos capacitando cómo no ver o hacer resistente al uso de las tecnologías en nuestros espacios laborales y más bien que vayamos transparentando cómo se están utilizando. Si existen reglas específicas en mi empresa, en mi espacio de trabajo o como yo como empleador tengo reglas específicas sobre el uso de las tecnologías para seleccionar personal, para determinar la productividad de las personas o inclusive para determinar su situación psicoemocional, ¿no? porque, por ejemplo, yo trabajo más con sindicatos en el deporte profesional y en nuestras ligas y federaciones deportivas se utiliza la inteligencia artificial para medir impactos a riesgos a la salud de los deportistas profesionales y esos impactos y esos riesgos a los deportistas profesionales conlleva, pues, prevenir medicina deportiva, prevenir atención psicológica y dar y ofrecer esos espacios de cuidado a las personas trabajadoras en el deporte profesional, pero están utilizando la inteligencia artificial para esos fines, ¿no? Para esos fines de una manera ética y de buena gobernanza por lo que puede aquí connotar y denotar una, pues, un mal uso o una mala práctica del uso de la inteligencia artificial para determinar la condición de salud psicoemocional de las personas es que por ese motivo nos despidan de nuestros trabajos y nuestros empleos, ¿no? Ahí, pues, la sindicalización, nuestros representantes sindicales tienen un papel muy importante para generar la confianza en las personas trabajadoras y que nos van a representar dignamente nuestros derechos fundamentales para que se hagan evaluaciones del uso de esas inteligencias artificiales, esos algoritmos en mi espacio de trabajo, pero primero identificar si se están utilizando, ¿no? Acercarme con el empleador, con la persona patrón, de la figura patronal, pues, cómo está utilizando la inteligencia artificial. Una vez que la está utilizando, yo como persona representante sindical también tengo una obligación de formarme en el uso de estas nuevas herramientas, ¿no? Para poderlas integrar a procesos productivos, a cambios culturales en los entornos laborales en los cuales el cuidado sea nuestra prioridad y erradicación de violencias y discriminación también sea importante en el uso de estas nuevas tecnologías porque nos generan ambientes de trabajo hostiles, ambientes de trabajo con los cuales nosotros tengamos que después lidiar en un proceso laboral por algún despido, ¿no? Entonces, es muy importante en la negociación colectiva que se vayan retomando estos temas particularmente en mi país pues hay muy poca exploración respecto al uso de las inteligencias artificiales en el ámbito laboral y por supuesto nulo trabajo en las negociaciones colectivas en los sindicatos y me atrevo así decirlo a tocar este tema, ¿no? Solo seguimos con nuestros temas clásicos y que pues derechos fundamentales aumento salarial jornadas de trabajo mejores condiciones laborales en cuanto a inmobiliario este usos de las tecnologías pero no como se están utilizando hacia las personas trabajadoras, ¿no? Sino los recursos en cuanto a los servicios que estamos ofreciendo y creo que esto pues nos va a ayudar a garantizar una supervisión, ¿no? Una supervisión desde las personas, no solamente dejarlo al algoritmo, a la inteligencia artificial, sino que existe una supervisión humana a las personas que pues nos ayuden a mitigar vulneraciones a los derechos humanos laborales. Para mí es muy importante poner énfasis en los puntos claves de la negociación, los sindicatos deben de negociar el grado de vigilancia que van a tener los empleadores, las personas trabajadoras también considerar si es excesivo injustificado pero pues es un diálogo social involucra a las personas trabajadoras, a las representantes sindicales, a los empleadores, es importante para asegurarnos que las herramientas que se utilizan de las nuevas tecnologías inteligencia artificial se utilizan de manera segura, confiable, que no hay una cuestión de irregularidad o ilegalidad con su uso y que también se pueda construir transparentemente el uso de estos algoritmos para pruebas de contratación, para el uso de datos de formación, de capacitación y que la negociación colectiva nos dé esa transparencia como representantes sindicales que lo estamos utilizando en beneficio de nuestra población trabajadora y particularmente pues para mí es un tema que en el deporte ya se está utilizando, o sea, estamos familiarizados recientemente con las olimpiadas, supimos del uso de tecnología de drones, ¿no? Del mal uso de la tecnología y drones para espiar a las estrategias tácticas de un equipo deportivo de fútbol femenil profesional profesional y es ahí, ¿no? Existen reglas claras del uso de las tecnologías para mejorar mis capacidades como director técnico, directora técnica, ¿hasta qué límite yo puedo utilizar estas tecnologías para beneficiar el trabajo y rendimiento deportivo de mis deportistas? Y eso es lo que se está trabajando, ¿no? Con los sindicatos del deporte profesional, el sindicato el FIFPRO que es el sindicato del fútbol asociación, el fútbol soccer, también tiene análisis de la inteligencia artificial de cómo se evalúa el rendimiento de una mujer deportista profesional, de una futbolista profesional para determinar el salario que merece, ¿no? También se están utilizando en las ligas, en los clubes estas inteligencias para justificar que las mujeres en el deporte profesional no merecemos tener unos mejores salarios o insumos a nuestra preparación porque no tenemos el mismo rendimiento que un hombre dentro del deporte profesional, ¿no? Entonces hay malos usos, malas prácticas que deben regularse y la representación sindical es nuestra fortaleza como personas trabajadoras para el cuidado y el respeto a nuestros derechos humanos. No sé cómo estoy de tiempo, la verdad me gustaría doctora que usted me indicara que si ya estamos sobre límite pero pues hacer énfasis en esto. Sí, preciada, creo que ya estamos aquí en el límite del tiempo pero muy interesante el tema y sé que nos va a volver a participar acá un poquito más con el contenido. Le agradecemos su participación en esta primera oportunidad y temas tan importantes que usted ha mencionado respecto a cómo se lleva a cabo la tecnología ahorita en el medio del deporte que a veces no todos volteamos a ver desde esa perspectiva o ese sector y que es tan relevante lo que usted nos ha comentado al respecto y que debemos denotar en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Muchas gracias. Entonces procedo ahorita a presentar al maestro Gastón López Argon que es abogado y especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires que es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es relator en la sala número uno de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo es miembro de la Delegación de Jóvenes Juristas de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social entre otras muchas cuestiones. Adelante le pido el uso de la voz. Bueno muchas gracias Araceli espero que se me esté escuchando bien repetir los agradecimientos que dijo Araceli al principio no tengo notadas todas las personas que intervinieron hicieron posible estas hicieron posibles estas jornadas pero bueno mis agradecimientos para todos ellos y todas ellas y y en especial bueno para para Noemí le agradezco también a Noemí porque dijo algunas cuestiones que que me interesaría abordar me ahorró gran parte de la exposición cuando cuando hablaba sobre derechos humanos y tecnología voy a aprovechar si puedo a compartir una presentación la preparé espero que la estén pudiendo ver la estén pudiendo ver bien la presentación la armé porque reconozco que a veces me voy por las ramas y me extiendo demasiado y el tiempo es tirano no me llevo bien con los cronómetros lo puse lo puse por las dudas bien me gustaría comenzar a hablar con ustedes y a compartir algunas cuestiones que hacen a la tecnología y a la negociación colectiva quizá cuestiones que son más actuales como por ejemplo la explotación de recursos naturales desde una producción responsable y sostenible como son las minas de litio en el norte de nuestro país de cara a uno de los objetivos que planteó la asamblea general de las naciones unidas en la agenda 2030 sin embargo nuestro país como gran parte de latinoamérica en los últimos años particularmente nuestro país a partir de diciembre del año pasado comenzó un proceso digamos de reestructuración de modificación laboral llamada o tendiente a la modernización laboral ahí dejo dos normas el decreto de necesidad de urgencia del 7023 llamado bases para la reconstrucción de la economía argentina ya con esto damos una pauta hacia dónde va esa legislación lo mismo que la ley 27742 llamada ley bases y punto de partida para libertad de los argentinos no quería dejar de mencionar esto porque entiendo que la clandestinidad que existe hoy en nuestro país en 2023 alcanzaba el 42,2% de los ensalariados es una de las de las cuestiones que debemos afrontar entiendo yo desde la negociación colectiva sobre todo por el surgimiento de trabajo a partir de a través de plataformas digitales lamentablemente no tenemos registros actuales sobre la cantidad de personas que prestan servicio a través de plataformas digitales los últimos registros son de 2020 eran 160.000 trabajadores y trabajadoras de los cuales el 80% eran menores de 35 años me parece que esto es una de las cuestiones que impactan las relaciones de trabajo y particularmente en las relaciones colectivas en cuanto hacen al debilitamiento de la fuerza sindical ello sumado a un cambio generacional ya los jóvenes no me incluyo en esa categoría pero los jóvenes ya no prestan atención a los afiches no a las empresas estamos todos con las plataformas digitales con las redes sociales con el teletrabajo y esto hace bueno y el surgimiento de nuevas actividades como mencionaba Noemí esto también afecta la falta de representatividad en nuestras actividades en estas nuevas actividades digitales para mencionar un ejemplo de lo que sucede acá en Argentina basta mencionar que el convenio colectivo de empresas de Facebook fue negociado con la federación y con el sindicato que representa a los trabajadores de comercio ya esto nos da una pauta de la falta de especialidad que tienen algunos sindicatos para negociar cuestiones puntuales que hacen a una actividad específica por eso considero que uno de los primeros desafíos que tiene la negociación colectiva de cara a las nuevas tecnologías es recuperar la fuerza perdida en este sentido me parece importante destacar la participación a la necesaria participación del sindicato en la inspección y fomentar el registro de los trabajadores y las trabajadoras fuimos testigos a partir de 2020 un surgimiento de la comunicación virtual desde el sindicato para sus representados y representadas y a la inversa también es necesaria la capacitación de los negociadores uno necesita capacitarse para saber qué es lo que necesita el trabajador o la trabajadora de cara de cara a la implementación de nuevas tecnologías en los procesos productivos y bueno el fomento a la negociación de estas nuevas actividades que están surgiendo les comento un poco los avances que hemos tenido en nuestro país esto ya lo conocen comunicación asambleas virtuales surgimiento de páginas web de los sindicatos y hasta incluso aplicaciones móviles que esto benefició la comunicación constante entre representados y sindicatos también capacitación sindical la universidad de Buenos Aires la facultad de ciencias sociales ofrece una diplomatura en formación sindical una de las materias tiene que ver con sistemas informáticos un sindicato que nuclea el personal de la sanidad también ofrece capacitación sindical con una materia especial sobre redes sociales y comunicación digital y además el surgimiento de nuevas asociaciones profesionales como es la asociación de personal de plataformas o la asociación gremial de computación esta última así con con personería gremial bueno el segundo de los desafíos que me gustaría mencionar tiene que ver con la necesaria obtención de información para negociar no nos sirve de nada que los los negociadores los delegados las delegadas estén capacitadas para afrontar una negociación colectiva de cara a la tecnología si no contiene o si no obtiene los datos necesarios para hacerlo sabemos que la obtención las tecnologías impactan tienen poder sobre la negociación colectiva y hoy más que nada los datos son poder a la hora de negociar y es por ello que bueno y ni hablar de los actuales de la actual recopilación y procesamiento algorítmico de esos datos como mencionaba Noemí hace un rato esta posibilidad de automatizar las facultades de dirección y además otra de las cuestiones es el ocultamiento y transferencia de esos datos incluso la fuga de los datos por parte de la empresa no solo nos basta saber qué es lo que va a hacer la empresa sino también cómo garantiza la seguridad de esos datos y muchas veces como sabemos las empresas tratan de evitar que se filtre un robo de datos y eso es lo que lo que viene sucediendo bueno y ni hablar la tendencia y esto lo venimos observando ya hace algunos años sobre la especificidad de la negociación colectiva a nivel de empresa me tomé el trabajo de hacer un estudio sobre los últimos 10 años y vemos que la proporción entre convenios a nivel de empresa es muy superior a la negociación a nivel de actividad por eso la obtención de datos sobre todo lo que es la negociación a nivel de empresa es sumamente importante por eso el segundo de los desafíos que aquí destaco y quiero remarcar es la lucha es la obtención de esos datos para ello es necesaria la transparencia del tratamiento de datos acceso a tiempo real en el mejor de los casos a los datos de las empresas antes y durante la negociación colectiva hace poquito tuvimos una reunión de cátedra en nuestra facultad de derecho organizada por por el profesor Juan Pablo Muñoz donde hizo una presentación un profesional analista de datos y contaba esto que muchas veces hasta las propias empresas no saben la cantidad de trabajadores que tienen fue por eso que contrataron a esta persona y con una modificación al sistema podían obtener en tiempo real cuánta era la cantidad de trabajadores que estaban prestando servicios y hasta incluso qué actividad estaban desarrollando como contaba la compañía anteriormente es necesario también un control sobre la toma de decisiones automatizadas respecto a la confidencialidad mecanismos de protección de datos pero también sobre las denuncias y la reparación ante posibles fugas de datos ¿no? Algunos avances o algunas cuestiones que tenemos algunas herramientas que tenemos a nivel local bueno tenemos nuestra ley de procedimiento de la negociación colectiva la 23.546 ley que nació justo casi conmigo cuando yo estaba regresando del colegio en el 2004 ya hace algunos años y nuestra ley de procedimiento exige obliga a los empleadores a aportar cierta información haciendo alguna distinción entre si la negociación es a nivel de actividad donde el empleado está obligado a exhibir estas informaciones estos datos y a nivel de empresa donde la exigencia es aún mayor tenemos nuestra ley de empleo la 24.013 que fue parcialmente derogada hace unos días que también exige o establece mecanismos de información y consulta entre sindicato y empresa tenemos una ley de protección de datos que garantiza o intenta garantizar la confidencialidad y la responsabilidad de quien detenta y administra los datos tenemos a partir de 2020 una ley de teletrabajo donde exigen el registro de los sistemas de control y participación sindical sobre el algoritmo que se utilice para hacer este control y todas estas cuestiones también han obtenido cierto fortalecimiento a nivel convencional menciono el caso de Metro Vidas el convenio 2021 convenio de empresa donde establecen un mecanismo o de alguna forma potencia en esta obligación legal que les estaba comentando otro de los desafíos y veo el tiempo porque ya no queda tanto es lo que tiene que ver con la transformación de los procesos productivos mencionaban hace un ratito sobre el impacto que tiene la revolución tecnológica la incidencia que tiene la inteligencia artificial en estos nuevos procesos productivos automatización de procesos y los algoritmos productivos y extractivos en esto quiero detenerme unos segundos porque me parece importante destacar o hacer esta distinción que realiza el profesor Todoles Inies que es un profesor de la Universidad de Valencia donde establece en un libro publicado hace no tanto donde establece esta diferencia entre algoritmos productivos que son aquellos algoritmos que permiten potenciar la productividad sin exigirle un mayor esfuerzo al trabajador a la trabajadora a diferencia de los algoritmos extractivos que lo único que hacen es obtener una mayor producción a costas de un esfuerzo mayor de los trabajadores y las trabajadoras tienen que ver con estos sistemas de automatización o de control que exigen o obligan a la persona trabajadora a quizá prestar servicios de una manera más acelerada o incluso por más tiempo soy un tecno optimista por lo tanto considero y esto se ve o por suerte se ve en algunas actividades que si bien hay una eliminación de tareas están surgiendo nuevas y en este proceso de cambio se ven decisiones empresariales que tienden a la polivalencia funcional y al despido no tratan de recualificar a los trabajadores sino muchas veces es más fácil despedirlos que capacitarlos el tercer desafío de la negociación colectiva es a mi criterio alcanzar la gobernanza colectiva la participación del sindicato en la transformación productiva o la transformación mejor dicho de los procesos productivos aprovechando claro el dinamismo de la negociación colectiva nos permite acercarnos lo mejor posible a estos a estos cambios el objetivo es mantener la fuente de trabajo y no el puesto de trabajo el puesto de trabajo definitivamente va a desaparecer gracias a la automatización lo que no significa que debamos despedir a esa persona y obligarla a intentar reinsertarse al mercado de trabajo otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la negociación colectiva es mantener a la persona como sujeto de preferente de tutela y no perseguir la mayor productividad a costa de la salud de ellas algunos avances vuelvo a mencionar la 24.013 que es una ley ya vieja pero menciona algunas cuestiones que tienen que ver con la transformación productiva de las empresas la ley 27.686 es una ley nueva del 2022 establece un régimen de promoción a la industria automotriz sabemos que esta actividad es una de las que más ha sufrido la automatización de procesos en el 2022 surgió una ley que tiende a eso a la participación sindical y a la creación de un instituto de la movilidad que tiende a limitar quizá los factores o limitar el impacto que tiene la tecnología en los contratos de trabajo menciona también una comisión de gestión y productividad que consiguió el sindicato de petroleros tanto a nivel de actividad como a nivel de empresa en el caso es YPF donde también se permite la participación de los sindicatos a la hora de modificar o modificar los procesos de productividad bueno y además han surgido el reconocimiento convencional de nuevas actividades por ejemplo en la actividad televisiva canal de Telefe donde se incluyeron nuevas actividades nuevas tareas en realidad donde se transformó esa vieja calificación que tenía el convenio anterior uno de los casos que me gustaría mencionar es uno de los de los que fueron decididos en el congreso americano regional americano del 2019 si no me equivoco es el caso de los trabajadores de los peajes en este caso a sabiendas que la automatización de los peajes era sumamente fácil era instalar un sistema que permita subir y bajar la barrera automáticamente los sindicatos el sindicato en realidad negoció un convenio donde participó el sindicato la empresa del ministerio de educación a los fines de recuadrar recalificar a estas personas y ofrecerles nuevos trabajos en nuevas actividades que se iban a crear en la autopista por eso en 2018 y 2019 fueron entregados 76 certificados 76 trabajadores y trabajadoras que lograron recalificarse así también como en el 2020 de manera virtual por el COVID-19 lamentablemente hay algunas cuestiones que merecen fortalecerse que hay algunas cuestiones que lamentablemente no se han podido abordar adecuadamente en la negociación colectiva me gustaría no se permite la participación sindical en lo que hace a la instrumentación o a la instalación de nuevos sistemas tecnológicos para terminar y porque ya estoy ya en tiempo no quiero quedar hacerse enoje tiene que ver con la deslocalización de la fuerza de trabajo bueno esto no hace falta que lo mencione trabajamos sin un establecimiento en cualquier lugar en cualquier momento y el desafío que tenemos a nivel de negociación colectiva es controlar de alguna forma abordar estas cuestiones que no me voy a detener demasiado porque ya bien las conoce tienen que ver con el control de la jornada desconexión protección de datos todas esas cuestiones que gracias a la serie por mencionarlas los avances tenemos alguna tenemos la ley de teletrabajo tenemos la protección de datos como los mencioné por fortuna empiezan a crearse comités de salud y seguridad en las empresas con participación sindical en el caso de ESMATA son tres representantes de los trabajadores y tres representantes del sector empresario que controlan la instalación la implementación de nuevas tecnologías y la afección de la salud lamentablemente la negociación en este sentido no es muy superadora y menciono el caso de Telefónicos para concluir me parece importante destacar que los beneficios que trae la tecnología y para que esto llegue a las personas que trabajan debemos abordar el proceso de la transformación desde la negociación colectiva porque de otra forma la desigualdad seguirá creciendo y Latinoamérica como sabemos seguirá siendo de las más afectadas muchas gracias dejo mi correo perdón por excederme a la serie intenté hacer lo posible muchas gracias muchas gracias Gastón como le decía aquí a Adela no a mí son temas muy interesantes son muy amplios hay mucho que platicar conversar al respecto muy interesante lo que nos decía aquí Gastón respecto a las nuevas reformas que hemos tenido la implementación de la tecnología esta parte de las plataformas con la nueva conformación de los sindicatos son muy relevantes y son temas del día innovadores entonces muchísimas gracias Gastón y me permito aquí presentar a nuestra siguiente ponente Nizia Guillermo Pérez ella viene representando a Panamá es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas es maestra de Derecho del Trabajo y posgrado en Derecho de Trabajo de la Universidad Cusma es maestra de docencia superior actualmente se desempeña como profesora en varias universidades de Panamá cuenta con más de 15 años de experiencia como abogada litigante en la jurisdicción laboral panameña y es asesora también de empresas es miembro activo de la Academia Panameña del Trabajo y la Unión Nacional de Abogadas entonces es impresionante sus años de experiencias pero no se notan le cedo el gusto de la voz adelante buenos días buenos días buenos días la verdad es que creo que yo soy de la vieja escuela porque escuchándolos a ustedes con todo esto de la parte de la tecnología siempre soy de las que le digo a los estudiantes carguemos el código señores porque si se va el internet y ustedes dependen del internet se quedan sin cerebro y a veces ocurren algunos despachos ¿no? ustedes como lo destacó acá reiterándoles el saludo a los compañeros a los panelistas Noemí de verdad que no sé si es una falta de respeto el llamarlos por su nombre a mí me pueden decir Nixia pero me han dejado acá Gastón y Noemí o sea con más con quizás nosotros todavía como decían decía Gastón y en eso me uno nos falta y en la medida en que nos resistamos al cambio nos vamos a quedar rezagados nos vamos a quedar estancados entonces ahora me interesa más la tecnología ciertamente ustedes han de alguna manera resumido lo que voy a presentarles de forma rápida también para que Araceli no se nos moleste y reitero me siento agradecida de que este prestigioso grupo de jóvenes juristas de los cuales también pues tampoco es que soy tan joven pero aquí estamos tratando de compartir y ahora me siento más relajada porque los veo que definitivamente lo lo que intentamos es retroalimentarnos con relación a esto de las nuevas tecnologías frente a lo que es la colectividad que es si hablamos individualmente pues ya afecta perdón que ando así como que con que me va a dar gripa miren voy a compartirles rápidamente por cuestión de orden y llevar una llevar una forma más permitan un momentito ya me comenzó la tecnología a dar problemas a ver permitan un momentito aquí voy a hablar de las tecnologías ya estoy estamos compartir ok tenemos la posibilidad de ver la la diapositiva que les la presentación que les tengo preparada así es sí perfecto bueno la negociación colectiva y las nuevas tecnologías dentro de lo que es esta presentación vamos a abordar el tema de la negociación colectiva frente a el desafío por lo menos en Panamá de lo que representan las nuevas tecnologías los aspectos positivos los aspectos negativos de esta forma atípica cuando hablo de forma atípica es porque me baso exclusivamente en lo que representan las plataformas sí de allí vamos a abordar lo que son las implicaciones que representaron para nuestro país las modificaciones en cuanto a adecuar en el estado de emergencia que provocó la COVID en el 2020 todo ese esa situación de alteración de las condiciones de trabajo reducción de las jornadas de trabajo suspensión de los contratos de trabajo cese disfrazado de mutuo acuerdo donde se aprovechó por parte de algunas empresas para como quien dice y voy a decirlo quizás de una forma peyorativa para los más grandes pero se aprovechó para sacarlo lo más viejo e introducir jóvenes que son quienes al final de cuentas se adecúan mejor a la tecnología y a la o sea a la productividad entonces de todo eso hubo me consta y les digo porque obviamente pues soy abogada y el el asunto fue bastante complicado sobre todo para los trabajadores voy a aquí permitan un momentito voy a tratar de acomodar perfecto aquí en este sentido vamos a comenzar definiendo lo que es la 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 negociación colectiva en nuestro país la negociación colectiva se realiza a través de lo que ustedes han denominado ese diálogo que establece el grupo de trabajadores debidamente constituido llamado sindicato con la empresa frente a la intervención del Mitradel o el Ministerio de Trabajo el objetivo y fin de estas negociaciones de estas presentaciones de esos pliegos son para que la empresa o el empleador acepte negocien establezcan en consenso que sí y que no y al final de cuentas se constituya esa figura de convención colectiva propiamente que va a regir a las partes durante el término de dos años y de allí pues hablamos de que en Panamá hay una cultura que muchas veces permite que sea el empleador quien le diga al sindicato vea hay que saber qué es lo que vamos a hacer con el convenio viejo si es que van a entrar a negociar etcétera etcétera de allí entonces nos encontramos con instituciones que conforman ese convenio colectivo bueno la libertad sindical derecho a la asociación sindical la negociación y el convenio colectivo nosotros como país definitivamente destaco frente a lo que he tenido la oportunidad de observar participar en otros países mantenemos una legislación laboral que reivindica que protege que impone a los empleadores el el respetar la normativa procurando que ese trabajador no se vea perjudicado dentro de lo que es la relación en sí se mantienen normas de carácter protector como dije y normas que frente a vulneración de derechos se consideran en caso de que el trabajador acceda por miedo a declararse nulas frente a un proceso esto a la luz del artículo 8 que nos el artículo 8 del código de trabajo que nos señala que cualquier documento o escrito que el empleador le presente al trabajador y el trabajador lo firme en atención al grado de jerarquía y al temor de ser despedido esto es nulo y así lo hacemos los abogados frente a los tribunales cuando corresponden la disposición doctrinal en este sentido o la posición doctrinal la vemos involucrada en el tema que es la tecnología y el impacto en las relaciones de trabajo nosotros todavía consideramos que el trabajador que está frente a lo que representa la contratación en esta modalidad si se ve afectado se ve afectado porque le cuesta demostrar una relación de trabajo pero veamos lo que les he resumido en la presentación dentro de lo que se considera a través de la doctrina y su impacto vemos que la tecnología ha producido desde la perspectiva del trabajo personal la alteración de las condiciones de trabajo obviamente dando lugar a la aparición de riesgos psicosociales como son el tecnoestrés la fatiga mental el aislamiento social la dificultad para desconectar del trabajo y los problemas laborales y familiares sin dejar de lado la explotación evidentemente que en este sentido cuando se enfrenta el país o el mundo a lo que fue la parte de la pandemia fue cuando sentimos de manera muy cruda todo lo que representó el aislamiento y el cierre y habían pocas opciones si fuimos testigos de en el caso de las mujeres creo que las mujeres se vieron mucho más afectadas que los hombres y lo digo porque hubo trabajadoras que por ejemplo fueron mandadas para su casa y en su casa se convirtieron en la que tenía que estar atendiendo a los niños atendiendo al que pasaba a vender o sea era un sinnúmero de cosas que en algunos casos llevó a que las trabajadoras tuvieran que dejar de trabajar el segundo aspecto que destaca la presentación es que reforzó el poder de control por parte del empleador muchas veces basado en la utilización de herramientas tecnológicas por ejemplo para el GPS o sea estos sistemas que permiten al empleador mantener al trabajador localizado mantener al trabajador frente a este seguimiento que de pronto se puede sentir hasta como hostigoso y el tercero estaba basado en que la relación de trabajo se encontraba fuertemente digitalizada lo que llevó a analizar posibles transformaciones en la actividad de trabajo como lo acabo de decir en cuanto a los factores que han transformado las instituciones del trabajo o del derecho del trabajo volvemos al punto la globalización y la tecnología reiterando como ya lo han dicho ustedes desde una perspectiva positiva la tecnología sí aporta numerosos beneficios en la ejecución de las relaciones laborales sin embargo como lo acabo de decir se distorsiona la figura porque se procura de alguna manera crear un replanteamiento de lo que es la relación laboral tradicional especialmente en el caso de quienes trabajan en las denominadas economías de plataforma o plataformas digitales que vuelvo es un es un sistema que en Panamá es relativamente nuevo señores yo por lo menos en mi experiencia conozco de muy pocos casos en donde se procura o se busca que exista la posibilidad de que estas personas que prestan servicios en estas plataformas encuentren un marco jurídico que les permita reclamar derechos como son vacaciones decimotercer mes prima de antigüedad la seguridad social etcétera en cuanto al impacto de estas tecnologías si aquí ya lo han dicho lo dijo el expositor gastón tenemos la creación de empleos el empleo tradicional que es el que mantenemos la destrucción de empleos donde nos encontramos nosotros somos un país de poco menos de 5 millones de habitantes somos bien poquitos y esto definitivamente que si llegas a un restaurante donde antes te atendían dos personas ahora te atiende un robotcito que te lleva la comida que va con muchas luces a pesar de eso no reemplaza el factor humano que te sonríe que te habla pero bueno eso es lo que hay y con eso hay que vivir la transformación del trabajo y las plataformas digitales fueron otro de los impactos la naturaleza jurídica de la prestación del servicio mediante plataformas digitales nos trajo figuras triangulares en el sentido de que la plataforma digital los beneficiarios de la prestación del servicio y los prestadores del servicio permitían una estructura variable de acuerdo con el modelo de plataforma y la actividad a desarrollar aterrizando en lo que es la legislación panameña de los que prestan servicio de esta forma específicamente ojo no me he metido en la parte de lo que es el teletrabajo que si se implementó a través de la ley 126 el ordenamiento jurídico laboral de panamá a diferencia del de otros países está configurado como un sistema binario en cuanto al ámbito de regulación o sea sólo prevé al trabajador por cuenta ajena y al trabajador por cuenta propia o ese trabajador independiente eso significa que ese trabajador que trabaja en las plataformas se ve como un trabajador por cuenta propia sin derecho a percibir de ese empleador ningún tipo de beneficio nuestro ordenamiento en este caso define el trabajo por cuenta ajena en el artículo 62 considerando que se delimita la aplicación de lo que es la parte de los derechos que mantienen estos trabajadores siempre que cumplan con los requisitos o con los elementos esenciales de trabajo que son la prestación personal del servicio que se puede acreditar con un trabajador que va físicamente a una empresa que marca la hora de entrada la hora de salida la hora de almuerzo hay una subordinación jurídica que impone que ese contrato de trabajo o esa relación de trabajo tenga especificada dónde vas a realizar el trabajo cómo lo vas a realizar y eso también nos lleva a la dependencia económica que se fija a través de lo que son los decretos del salario mínimo que tampoco están en las plataformas porque no ha sido incorporado el sistema a lo que representa la legislación como tal entonces al no tener estos elementos estos trabajadores de plataforma difícilmente van a encontrar un sustento para acreditar una relación de trabajo ahora bien los abogados nos encargamos muchas veces de transformar eso que se trata de simular como una relación que no es de trabajo procurando demostrar ante un tribunal a través de los indicios o consideraciones que si existe una relación de trabajo esto de pronto con estos trabajadores que son contratados a través del correo electrónico donde el trabajador es ubicado en por decirles en Colombia y viene a Panamá y en Panamá no quieren o sea nadie se quiere hacer cargo de esa persona sino de pronto esa persona trabaja dos tres años un año y le dicen bueno ya terminó la relación de trabajo te vas para tu país porque no hay más nada entonces allí los abogados frente a los indicios que pudieron haber en esa relación de trabajo donde no había un contrato no había fichas de seguro social no había absolutamente ninguna prueba física nos vamos por la parte de lo que es la 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 tecnología no la la parte de por ejemplo los correos electrónicos las órdenes por WhatsApp y de allí pues podemos considerar que el la el el empleador va a ser citado y enfrentado a un proceso como inciden las plataformas digitales en la negociación colectiva no les puedo decir mucho porque en Panamá todavía los trabajadores que prestan servicios por lo menos en lo que son las plataformas se consideran trabajadores independientes por tanto tampoco se podría citar a una de estas plataformas para que se presente presentarle un pliego de peticiones negociarlo con un sindicato constituido no sé porque estamos incipientes dentro de lo que es esa figura la doctrina sobre el tema señala que muchas limitaciones y restricciones existen en cuanto a la libertad sindical el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga afectando desproporcionalmente a los trabajadores tradicionales en cuanto a las barreras y restricciones de los derechos colectivos de las personas que prestan servicio mediante plataformas algunos autores consideran que las nuevas tecnologías representan una amenaza implícita a la pérdida de empleo al igual que el derecho a la sindicación y el derecho a la negociación colectiva en favor de los trabajadores independientes los cuales pueden verse restringidos o prohibirse por razones antimonopólicas en las acciones colectivas de prestadores de servicio mediante plataformas no tenemos datos así que me quedo rezagada con respecto a la experiencia que he escuchado de ustedes ya que al día de hoy no se encuentra registrado ninguna personería jurídica organización sindical entiéndase sindicato que represente a las personas que brindan servicio de plataforma sin embargo si investigando pues existe ya lo que es la la intención porque obviamente somos un país que se mantiene procurando reivindicar al trabajador frente a esos derechos sociales las implicaciones del teletrabajo ahora sí ese teletrabajo que fue implementado en el año 2020 trajo consigo para lo que fueron las asociaciones sindicales factores que provocaron por ejemplo que los sindicatos consideraran que había vulneración de derechos y de allí hubo gremios que no quisieron negociar veían en la parte de lo que era la modificación a algunos artículos del código una violación a los derechos de los trabajadores esto fue parte de lo que se señaló en relación a la ley 126 que era la ley del teletrabajo y la ley 157 ambas tuvieron sus rechazos por parte de los gremios sindicales ciertamente no dejaban de tener razón porque como dije anteriormente se suspendían los contratos se reiniciaban los contratos con los trabajadores que la empresa consideraba que eran más productivos las jornadas de trabajo también se redujeron imagínense ustedes un trabajador que tuviese por ejemplo una hipoteca de carro una hipoteca de casa el banco no esperaba y hubo una cantidad de normativas que al final de cuentas fue el trabajador quizás el más afectado entonces esa es la experiencia que nosotros en Panamá tenemos con relación a las plataformas es una cuestión que estamos apenas me quedo rezagadísima con la experiencia que tiene Gastón y que tiene Noemí porque como les dije quizás por ser un país con una población tan reducida pues tampoco no si hay una una condición diría yo positiva en cuanto a lo que son los derechos de los trabajadores no obstante pues el el asunto aquí es como en Ecuador lo decía ayer el el otro presentador los sindicatos si son objeto de esa estigmatización de que son parte de ese grupo que quiere tumbar las empresas que quiere imponerse etcétera etcétera entonces por allí vamos y esa sería la experiencia que mantiene esta servidora con relación a las tecnologías involucradas con la relación laboral muchísimas gracias muchas gracias Nicia por el gran aporte sabemos que son son temas muy importantes y muy amplios como le decía aquí a los demás ponentes hay mucho que platicar acerca de ello no de esta cuestión también del área de recursos humanos la parte de la sistematización verdad y por los tiempos nada más recordarles el tiempo que tienen previsto para sus perspectivas al último voy a tratar de hacer una pregunta que tenemos aquí de los participantes me permito presentar a nuestro último ponente Sebastián Pereira él es doctor en derecho y ciencias sociales por la universidad de la república posee un posgrado en asesoramiento corporativo de la universidad de Montevideo además de haber cursado diversos cursos de posgrado en ambas instituciones en junio de 2024 fue expositor en la veintidoseava jornada rioplatenses de derecho del trabajo y la seguridad social es coautor de la publicación negociación colectiva cambios normativos y su impacto en el sistema de relaciones laborales uruguayo publicada por la editorial fondo de cultura universitaria también es integrante de la subsección de jóvenes turistas de la asociación uruguaya de derecho de trabajo y de la seguridad social le cedo el uso de la palabra o les comento de una vez la pregunta para que vayan ustedes también formulando algún comentario ponientes ustedes me dicen una pregunta que tenemos aquí del público se la hago mención o le cedo ya directamente la palabra de si está bien la pregunta está bien si ok bueno aquí tenemos aquí el comentario de considerando el avance de la inteligencia artificial y la automatización cuáles son sus significativas implicaciones para el futuro de la negociación colectiva ahora sí le cedo el uso de la voz doctor Sebastián adelante bueno muchas gracias Araceli por la presentación voy a compartir la pantalla para que puedan seguir la línea de la ponencia muy bien buenos días para todos y todas antes de comenzar me gustaría sumarme a los agradecimientos ya expresados por los colegas y las colegas que me precedieron en el uso de la palabra con brillantes ponencias aprovecho también a sumarme a los agradecimientos a las coordinaciones nacionales que hicieron posible el desarrollo de esta actividad y en particular destacar a la coordinación nacional uruguaya que me permitió poder participar con ustedes en estas jornadas que para mí es un honor participar en esta ponencia el título describe el informe que se elaboró por parte de nuestra delegación que refiere al funcionamiento del sistema de negociación colectiva en el sector privado del Uruguay y el impacto de las nuevas tecnologías describiremos entonces brevemente el funcionamiento del sistema de negociación colectiva en el sector privado del Uruguay y se dará cuenta del contenido y del estado del arte de la negociación colectiva luego de los cambios introducidos con la ley 20.145 que entró en vigencia en el Uruguay el 17 de mayo de 2023 por cuestiones de tiempo no podemos abordar todos los cambios que fueron introducidos al sistema por esta ley pero hemos elegido aquello que consideramos de mayor interés ya sea por la repercusión generada en nuestro medio desde los distintos sectores y actores sociales o bien por lo interesante del contenido asimismo ingresaremos a analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el sistema de negociación colectivo y bien tradicionalmente el sistema de negociación colectiva en el Uruguay se ha caracterizado por ser altamente autónomo con baja intervención del estado en su regulación sin embargo la irrupción de las tecnologías ha repercutido de una manera bastante considerable en el sistema de negociación colectiva y ha generado la producción de normas desde el sistema de negociación colectiva entonces leyes como la ley 19.978 que regula el teletrabajo con una finalidad de fomentarlo han promovido e impulsado el desarrollo de regulaciones normativas desde el sistema de negociación colectiva específicamente en el grupo en su grupo 13 investigación de mercado y estudios sociales que es parte del grupo 19 que es denominado servicios profesionales técnicos especializados y aquellos no incluidos en otros grupos por convenio colectivo adoptado aplicable para este su grupo 13 se creó una comisión para abordar las dificultades y soluciones relacionadas con el teletrabajo que comenzaba a funcionar una vez se reglamentara la normativa sobre teletrabajo que a la fecha ya se encuentra reglamentada en el Uruguay entonces de esta manera vemos como el legislador de alguna manera con su accionar interviene en el sistema de negociación colectiva por el lado de activarlo en consideración a su característica más preciada de ser un espacio propicio para el desarrollo de normativa que va a regular las condiciones de trabajo siguiendo en la profundización del contenido del informe este analiza como las nuevas tecnologías han influido en la negociación colectiva durante la décima ronda de los consejos de salario que tuvo lugar en el Uruguay en el año 2023 es decir que este fue el campo de estudio que decidimos abarcar entonces en esta ronda hemos identificado dos tendencias principales a regular aspectos vinculados con la tecnología así es una primera tendencia a la formación y capacitación a trabajadores para lograr la adaptación plena a las tecnologías que son aplicables a los procedimientos y a las técnicas de cada sector de actividad entonces por poner un ejemplo que manifiesta esta tendencia y por supuesto que es uno de los tantos que hemos encontrado y los invitamos a profundizar en la lectura del informe mencionaremos el convenio colectivo que fuera arribado en el en el capítulo 01 molinos de trigo que se ubica dentro del subgrupo número 6 molinos de trigo harinas féculas sal y fábricas de raciones balanceadas que a su vez está ubicado dentro del grupo 1 de procesamiento y conservación de alimentos bebidas y tabaco en este convenio colectivo se dispuso en la cláusula décimo segunda denominada innovaciones tecnológicas que en caso que las empresas incorporen nuevas tecnologías y las mismas afecten puestos de trabajo éstas se comprometen a capacitar al personal del sector afectado promoviendo las acciones pertinentes conjuntamente con los trabajadores ante INEFO y otros institutos de formación profesional entonces vean ustedes la tendencia a capacitar al personal para lograr la adaptación plena a las tecnologías una segunda tendencia es a la revisión y a la actualización de las categorías laborales por los avances tecnológicos con una finalidad de asegurar que las categorías laborales se adapten a las nuevas tecnologías y a los avances en los distintos sectores entonces vean ustedes lo interesante de que en la primera tendencia se busca una adaptación de los propios trabajadores capacitándolos y en una segunda tendencia de las categorías para que las actividades que desarrollan los trabajadores puedan tener un marco donde encuadrarlas entonces también para poder manifestar un ejemplo que manifiesta esta segunda tendencia es el convenio colectivo que se arribó en el grupo 7 que es denominado medicamentos y farmacéuticas de uso animal que está ubicado dentro del grupo 7 de la industria clínica del medicamento farmacéutica de combustibles y anexos en donde se creó una comisión bipartita a los efectos de analizar categorías y sus correspondientes definiciones y o incorporar nuevas categorías en función de los cambios en la organización del trabajo cambios tecnológicos nuevas metodologías etcétera con miras acordar posibles futuras actualizaciones entonces ahí ven cómo se crea una comisión para un poco actualizar las definiciones de las categorías también encontramos dos iniciativas pero a los efectos de esta ponencia por razones de tiempo únicamente mencionaremos una que consideramos mayor interés y la otra por supuesto que pueden profundizarla en el informe la primera la iniciativa es a garantizar la productividad y competitividad de un sector particular de actividad ante los nuevos desafíos tecnológicos concretamente para el sector de actividad ubicado dentro de su grupo 3 que se denomina prendas de vestir y afines está dentro del grupo 5 industrias del cuero vestimenta y calzado se creó a través de la cláusula décimo quinta del convenio colectivo que fuera documentado en un acta de consejos de salarios del 27 de noviembre de 2023 se creó en el ámbito de INEFO una comisión que lo que tiene como finalidad es de estudiar la productividad del sector vestimenta y afines con el fin de proyectar el sector en el marco de sustentabilidad y competitividad de ese sector ante los nuevos desafíos de la revolución tecnológica del siglo XXI y lo interesante de esta disposición es que se pacta la intervención del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Industria Energía y Minería y del Ministerio de Economía y Finanzas para sumar en el estudio en conjunto de esta temática por otro lado en lo que tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en el sistema de negociación colectiva del Uruguay mencionaré brevemente los tres niveles de negociación que han sido creados por la ley 18.566 lo haré muy de manera breve porque el día de ayer de nuestra delegación la colega Antonella lo profundizó en cada nivel de manera exhaustiva por lo cual me permitiré simplemente hacer un pantallazo general porque me dará pie a ingresar en una de las principales competencias que tiene asignado el Consejo Superior Tripartito y que tiene relevancia en el papel de las nuevas tecnologías y el impacto que éstas han tenido en el sistema de negociación colectiva en un primer nivel de negociación colectiva creado por la ley 18.566 es el que se desarrolla precisamente en el ámbito del Consejo Superior Tripartito un segundo nivel de negociación colectiva en el ámbito de los consejos de salarios y un tercer nivel de negociación colectiva que es el puramente bipartito que se desarrolla a nivel de empresas en lo que tiene que ver entonces con con la competencia que refería del Consejo Superior Tripartito es la de efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas esta es una competencia asignada por el legislador el artículo 10 de la ley 18.566 que en lo que tiene que ver con el impacto de la tecnología en el sistema de negociación colectiva lo mencionamos porque el paso del tiempo en las relaciones laborales y el avance de la tecnología ha traído consigo el desarrollo de ciertas industrias que al día de hoy producto del avance de cada una de ellas se constituyen como sectores especializados en la negociación colectiva que se regulan asimismo mediante convenios colectivos que son adoptados algunos de estos en el ámbito de los consejos de salario entonces esta especialización que en cierta medida es posible por los desarrollos tecnológicos es muy bien conocida por el consejo superior tripartito que al momento de efectuar la clasificación de las actividades en ejercicio de su competencia legal clasifica a las actividades no solamente en grupos de actividad sino que también en sus grupos de actividad y justamente en virtud de esta especialización de cada sector lo hacen en literales capítulos y o hasta bandejas de actividad de forma que actividades que antes no estaban incluidas en el sistema de negociación colectiva en virtud de esta actividad desplegada por el consejo superior tripartito recibirán la protección de los convenios colectivos y de las decisiones que se adoptan en los consejos de salario esta competencia del consejo superior tripartito la podemos ver en un acta de este consejo del 14 de julio de 2023 que documentó por mayoría absoluta de votos la creación de varios subgrupos de actividad pero por razones de tiempo no los mencionaremos todos si mencionaremos la creación de subgrupo 14 denominados cervezas artesanales dentro del grupo 1 de procesamiento y conservación de alimentos bebidas y tabaco y la creación del subgrupo número 5 triperías dentro del grupo 2 de la industria frigorífica en lo que tiene que ver con con el funcionamiento puro del sistema de negociación colectiva del Uruguay queremos importante mencionarles que en mayo de 2023 entró en vigencia la ley 20.145 que entre las regulaciones primordiales que ha introducido el sistema de negociación colectiva esta ley mencionaremos tres por razones de tiempo y las otras las pueden profundizar en el informe la primera es la haber derogado la autoactividad en los convenios colectivos lo cual significa que al día de hoy en nuestro ordenamiento jurídico cuando un convenio colectivo llega a su término las disposiciones que este había consagrado van a perder vigor salvo que las partes pacten la continuidad de esa disposición un segundo cambio interesante es el deber de contar con personería jurídica tanto para las organizaciones de empleadores como de trabajadores consagrado exclusivamente para poder exigir el acceso a la información necesaria a los fines de la negociación colectiva que naturalmente en esos ámbitos se accede y que por lo tanto la organización que cuente con esta personería jurídica la va a poder exigir a la otra lo que esta medida buscó es garantizar el cumplimiento del deber de reserva en el manejo de la información confidencial y por en tercer lugar mencionaremos la ampliación de los sujetos legitimados para negociar colectivamente porque al día de hoy un grupo de trabajadores que sus miembros no estén afiliados al sindicato de rama podrán igualmente llevar adelante negociaciones colectivas con su empleador y por lo tanto arribar a la celebración de convenios colectivos en conclusión podríamos decir que el informe de nuestra delegación destaca como la normativa de base legal en el sentido formal de la expresión producto de los desarrollos tecnológicos ha repercutido en el sistema de negociación colectiva promoviendo su condición más preciada de ser un espacio propicio para la negociación de aspectos vinculados a las condiciones laborales y de producción entonces de normas que sean protectoras de los trabajadores el sistema de negociación colectiva reconoce que los desarrollos tecnológicos pueden mejorar la eficiencia y la calidad en diversos sectores pero también reconoce que en este contexto va a ser crucial la adaptación continua a través de las capacitaciones para enfrentar los desafíos tecnológicos en un derecho del trabajo y acá me permito subrayarlo con plena vigencia del principio protector que lo caracteriza estoy a disposición para ampliar cualquier tipo de preguntas o comentarios y por ahí estaría mi intervención muchas gracias muchas gracias doctor Sebastián Pedeira muy importante sus comentarios su punto de vista respecto a este sistema y las tres niveles de negociación que usted nos mencionaba hay muchos temas todavía por abordar queda la pregunta un poquito al aire que teníamos respecto a el avance de la inteligencia artificial y cómo estarían esas implicaciones creo que tendríamos que realizar alguna otra plática para poder desarrollar tan amplios temas entonces por el tiempo creo que ya posteriormente organizarán algún otro evento en el cual podamos platicar ampliamente sobre ello entonces de nueva cuenta quisiera agradecer a todos ustedes su presencia su disposición para participar en este espacio de colaboración a los ponentes excelentes ponentes excelentes puntos de vista perspectivas cada uno desde su propio país a Noemí Monroy a Gastón López a Nicia Guillermo a Sebastián Pereira muchas gracias por estar aquí compartirlos pues un poquito de lo mucho que sabe y también agradecer a todos los asistentes que estuvieron presentes a nombre de esta mesa número tres que tengan un excelente día y hasta aquí dejaríamos nuestra participación de la mesa tres le demos el uso de la voz aquí a Maestro Mario muchísimas gracias doctora Araceli por haber moderado esta mesa también muchas gracias a todos los participantes de la misma por habernos compartido sus ponencias tan interesantes gracias 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 Gracias.